bienvenidos una entrega más de irreverente desde el país donde no hay problemas donde la deuda ha bajado donde la educación se ha superado a niveles astronómicos donde sólo importa el turismo de haitianos nos acompaña el candidato presidencial roque espaillat el cobrador bienvenido un placer estar contigo roque vamos a empezar de una vez porque tú es fuego de una vez qué fue lo que pasó en la frontera que te metieron por eso mira noelia cuando tú tienes un gobierno y un presidente reeleccionista que tiene mucho poder y poco cerebro se dan esos extravíos del poder son desvaríos del poder un presidente que tiene mucho miedo de una reelección que exija del miedo porque él sabe perfectamente las consecuencias que le esperan cuando él se baje de ahí el espejo más cercano donde podemos reflejar el futuro de luis rodolfo sin tener una bola mágica pero el espejo más cercano donde él se debe ver es en juan orlando hernández el expresidente de honduras que siendo presidente entró en contubernios y unas relaciones oscuras con sectores narcotráfico hondureño básicamente con el cartel de los cachiros y él cuando se sentía amenazado por esos vínculos forzó una reelección la impuso y la ganó a la mala y al cabo de su segundo mandato tres semanas después de bajarse el solio presidencial hondureño tenía diez o doce libras de acero alrededor de su cuerpo entre esposas y grilletes y hoy está detenido en una cárcel norteamericana la espera de una sentencia que se estima que será de 20 a 30 años de cárcel en cuyo caso nunca saldría vivo luisa binader y el prm se saben y se reconoce se auto perciben culpables de haber recibido dinero del narcotráfico en las elecciones del 2020 entonces todo ese miedo desata una cascada de conductas y de acciones que se expresaron en dajabón donde nosotros hicimos lo que siempre hemos hecho no el día nosotros fuimos a presentar nuestra propuesta de muro el país porque lo que tenemos no es un muro no es una empaliza es una empalizada es una vergüenza pero una vergüenza de muro una empalizada que nos está costando miles y miles de millones de pesos a todos nosotros los dominicanos y que fue entregada por el ministro de defensa la mano izquierda de hipólito mejía a la mano derecha de hipólito mejía en el sector construcción que es el ingeniero Héctor ten de magna compreica y todo eso lo entierran bajo la sombrilla de seguridad nacional donde nadie puede pedir información sobre ese tema porque es un asunto de seguridad nacional entonces porque pasa la detención porque sencillamente ellos no querían que el cobrador le siguiera mostrando al país que ese muro es una porque porquería que eso no resuelve nada y que no sirve para nada pero que nos nos está costando miles de millones de pesos mira para que estemos claros los dominicanos a nosotros nos impiden pasar de un punto de que no continuemos avanzando por esa carretera pero de allá hacia acá por esa carretera que nos impiden a nosotros transitar vienen dominicanos en su camión cargado de haitianos o sea tú fuiste testigo de que mientras te detenían a ti estaban entrando y los militares permitían que ilegales haitianos cruzaran como pedro por su casa eso está en vídeo ahí de hecho noelia porque oye tenemos que estar claro que esto no se trata de política esto no es un tema electoral esto es un tema patriótico se nos derrumba el país luis rodolfo abinader corona para él salvar su pellejo aceptó entregar al país y ha firmado acuerdos documentos y ha dado instrucciones que se permita la entrada de ilegales del vecino país entran tranquilo y libremente mira noelia a veces la gente dice pero el cobrador dijo unos palabrones ahí oye no es humano y ante la insanía ante la infamia de yo como dominicano estar detenido por unos militares cuyo salario yo contribuyo a su pago a través de mis impuestos me detienen a mí el dominicano en mi país en mi tierra pero delante de mí yo vi decenas quizás cientos de ilegales del otro país libre plácida y tranquilamente transitando en mi país en el cual yo voy detenido una camioneta militar entonces realmente ese esa frase muy famosa del presidente abinader icónica ya casi que es no hay solución dominicana a la problemática haitiana es una total falacia luis rodolfo es un mentiroso un vulgar mentiroso miente miente permanentemente no tiene sentido del del honor de la honestidad ese muchacho ha perdido el juicio para mí que está medicado y déjame decirte algo luis rodolfo es la mayor decepción política que hemos vivido los dominicanos en décadas nos prometió un país decente un país distinto un país de orden y ha convertido esto en un verdadero desastre el el canciller de luis rodolfo noelia va a la onu y dice nosotros república dominicana no aguanta más la entrada de ilegales pero y cómo están cómo están entrando todos esos ilegales si luis rodolfo dice que la frontera está sellada y que la mayor inversión en equipo formación entrenamiento de nuestras fuerzas armadas en toda la historia ha sido en este gobierno él dice a boca llena que la frontera está sellada que está blindada que no hay problema entonces el canciller dice que el país no aguanta que sigan entrando miles y miles de ilegales cada día que se pongan de acuerdo entre el jefe de la mentira y el asistente del atentado contra esta república y ello lo que te voy a decir todos sabemos luis rodolfo se ha convertido en la mayor decepción política de los dominicanos en los últimos 20 30 años nadie nos prometió tanto e incumplió tan brutalmente como lo ha hecho este muchacho pero no sólo la decepción de las mentiras que nos habló del compromiso ético que nos que nos vendió sino que también no sólo es un tema de corrupción noelia también nos ha nos han quitado las esperanzas nos han quitado la fe en los políticos y en la política y a final de cuentas tenemos todos los dominicanos que estar claro que el 19 de mayo se define aquí patria o mafia luisa binader es un peligro para la república dominicana porque porque él es un presidente que no da órdenes sino que las cumple porque el expediente miguel gutiérrez y el perdón que te interrumpa a quien de quien cumple órdenes mira como consecuencia del expediente miguel gutiérrez diputado del prm el más votado de santiago y el cibao que hizo aportes documentados a la campaña de luis rodolfo ese expediente se ha convertido en una espada que pende sobre el cuello de luís rodolfo y que lo obliga a él para intentar salvar su pellejo decir y es ser y eso es lo que está ocurriendo y está entregando el país y tenemos que estar claros los dominicanos que nuestra mayor amenaza existencial es la problemática y con luisa binader esos problemas se van a grabar se han agravado brutalmente y la continuidad de luís implica el derrumbe la república dominicana porque mira noelia lo que se nos viene encima es lo siguiente la economía dominicana ha logrado digerir tragar masticar engullir millones de legales que lo ha ubicado en la agricultura y en el sector construcción pero lo que está llegando ahora esta nueva oleada que está en curso la economía no tiene la posibilidad de conseguirle un trabajo entonces qué va a pasar con cientos de miles millones de indocumentados que tú no sabes cómo se llama ni quién es ni nada no hay ningún registro no hay nada que no tenga la posibilidad de conseguir un empleo en la agricultura en la construcción se van a desviar a la a la delincuencia y tenemos que estar consciente que las turbas del hambre son una amenaza brutal para la república dominicana y luisa binader no tiene los pantalones el carácter ni la libertad de acción como presidente para enfrentar las turbas del hambre que de no detenerla nos van a dejar sin patria una de las cosas más importantes para para el ciudadano dominicano además de la masiva inmigración ilegal de haitianos es justamente el tema de la seguridad aquí no se puede salir a caminar en las calles porque aquí cualquiera te da un palo y te quita todo cuáles son esas propuestas que tienes roque para la seguridad ciudadana mira yo soy médico de formación y durante mi proceso de formación académica yo nosotros le decimos en la jerga de los médicos a parar al parto porque es es un proceso donde uno apara el niño la criatura yo debo haber intervenido en 200 300 partos yo nunca vi un niño que naciera con un letrero en la frente dijera bandido ni un niño que aquí dijera delincuente lo cual me dice a mí que nadie nace malo nadie nace bandido nadie nace delincuente ahora el muchacho tiene derecho a un tenis nuevo tiene derecho a una camisa nueva tiene derecho a soñar como sueña todo el mundo ahora si el sistema no le provee oportunidades lo empuja a que ese muchacho se desvía a través de la delincuencia no lo justifico pero explico el fenómeno socio económico de la delincuencia cuál es la realidad que nos han construido estos políticos que cada año 150 mil jóvenes pueden entrar al mercado laboral pero la economía sólo crea 50 mil plazas de trabajo entonces estamos dando 100 mil jóvenes atrás la mejor estrategia contra la delincuencia es una que es correctiva y otra que es preventiva la correctiva cuál es régimen de consecuencias que la ley sea igual para para todo que el que la haga la pague y para eso hay que hacer un gran operativo contra la delincuencia en los partidos en el congreso y en el palacio nacional no hay manera no es de poner ley y orden abajo si no ponemos el ejemplo arriba porque cuando lo de arriba pierden la vergüenza lo de abajo pierden el respeto y lo segundo que hay que hacer en el país es crear oportunidades no es verdad que ningún joven que tenga un empleo de 50 a 60 mil pesos y la novia tenga un empleo de 40 50 o 60 mil más que esos dos muchachos se van a desviar buscando una ruta para satisfacer su sus sueños de consumos que son son legítimos entonces hay que crear empleos podemos como economía crear empleos claro que sí nosotros tenemos una oportunidad de oro actualmente una oportunidad extraordinaria gracias a la pandemia la pandemia la pandemia le dijo a el poder en washington le enseñó que décadas de mercancía barata no compensaban el riesgo de suplirse tan lejos y de un país que es un competidor a la geopolítica global y que dijeron los gringos que de tonto no tienen un pelo por algo son todavía un imperio hegemónico que decidieron ellos atraer inversión a los confines geográficos de estados unidos traer una política del near shoring que es el pacto por las américas que ha hecho méxico con esas oportunidades méxico en los últimos ocho diez años ha aumentado sus exportaciones a estados unidos en 204 mil millones de dólares pero nosotros la costa norte de república dominicana está más cerca de la costa este de estados unidos donde hay 200 millones de consumidores que méxico noelia es más rápido enviar de la costa norte nuestra un paquete una mercancía por vía marítima estados unidos que volvía aérea desde asia tú te imaginas el e-commerce el e-commerce el business que está creciendo hoy día más del 50 por ciento de la economía en asia el e-commerce la oportunidad que representa tú producir zapatos tasas cosas para mujeres aquí y mandarla directamente al consumidor final estados unidos en una entrega de 48 horas pero qué estamos haciendo como país para aprovechar esa oportunidad nada y tenemos parques porque tenemos parques de zona franca que tan vacíos que tienen una o dos fábricas nada más pero más que el marco jurídico la ley 890 de zona franca que es muy bueno no pero que lo que digo es que tenemos los espacios pero claro que o sea ni siquiera hay que construirlo solamente que arrendarle la la estructura así es lo que pasa noelia es que el capital nunca va a ir a un país donde no hay seguridad jurídica aquí la ley es y te dice el juez del otro para quién es que se le va a aplicar porque depende para quien sea entonces la inversión no va donde hay falta de seguridad jurídica donde tenemos la electricidad más cara de la región y donde el sistema educativo está formando para un mercado laboral que ya no existe entonces tenemos que armonizar las tres cosas si aquí voy a este lo aseguro y yo viví en asia y duré 30 años haciendo negocio en asia yo sé lo que estoy hablando si aquí tenemos seguro creamos un marco de seguridad jurídica si bajamos el costo de la electricidad y comenzamos a formar nuestros jóvenes para el mercado laboral del mañana que ya llegó nosotros podemos crear un millón de empleos cada seis o siete años empleos donde el salario ronde por encima de los 50 mil pesos a lo va a ser eso los políticos no son una tarea de políticos los políticos no sacan este país del hoyo donde ha caído eso es tarea de patriotas no es tiempo de políticos es tiempo de patriotas hablaste roque sobre las que las acciones tienen que tener consecuencia y algo que hemos visto y hemos notado es que estas bandas de delincuentes de las que hablaba antes están contratando o integrando menores a los a las bandas a las gangas para que sean estos los que cometan los delitos porque sabemos que aquí el código del menor es una porquería entonces ningún menor es juzgado por sus acciones estarías de acuerdo con que se empiecen a juzgar a estos menores que cometan delitos de adultos como adultos mira hay una tendencia en el mundo y que y que además de eso se responsabilice a los padres de los menores porque se supone que hasta los 18 años quienes son responsables de los hijos son los padres mira hay una tendencia que se está dando en todo el mundo donde cada vez son más los países que reducen la edad para responsabilizarlo por los delitos cometidos hay países que incluso ya con 12 años con 12 años te juzgan como un adulto países desarrollados países del primer mundo estamos hablando de la áfrica susahariana mira tenemos que estar claro que 18 años de edad como referente de la adultez de la mayoría de edad y por ende responsabilidad penal es viene de un mundo que ya no existe donde un muchacho con 2 o 13 años 50 60 80 100 años atrás era muy inocente ya muchachos de 12 13 años tienen madurez tiene la adultez tiene un vuelo que evidentemente hace razonable que se reduzca la la edad para asumir la responsabilidad penal porque si tiene la capacidad de cometer un crimen hediondo tiene que tener la responsabilidad consustancial al acto cometido evidentemente no podemos darle la protección el blindaje de los pañales porque yo muchacho de 13 14 años no no es muchacho de pañales ya un adulto y tienen novia y pasean y van a su fiesta o sea que tiene que haber consecuencia cuando cuando tú no aplica consecuencia proporcional al delito cometido incentiva que se multiplique el delito hablase también de la electricidad cómo harías para bajar esa cuota de electricidad para que sea más barata mira dos rutas una cada techo de este país debe tener paneles solares inclusive la casa de los pobres porque es que el gobierno no el gobierno nosotros los dominicanos nos gastamos 1500 millones de dólares cada año subsidio eléctrico que pasaría si cogemos son 1500 millones de dólares compramos de paneles solares tú sabes que yo haría yo instalaría una línea de producción de paneles solares aquí nosotros tenemos más de 300 días de sol al año día de sol estamos hablando de entre 6 y 8 horas de sol ahora no quieren privatizar el sol ahora estos políticos sinvergüenza quieren ellos tener el control del sol no no pues no oye tú no puedes tener tus paneles y por qué no porque tu techo es tuyo los paneles tú lo compras en el mercado privado y el sol no los regaló papá dios porque tiene que intervenir un político de m o una entidad del gobierno para regular tu libre albedrío y tu decisión de invertir en paneles solares y lo segundo es que a mí me seduce mucho una propuesta que tiene ciertos desafíos técnicos y financieros pero es la siguiente mira hay una empresa privada en el estado de la florida que se llama fpl florida power and light que tiene 9000 mega de capacidad ociosa eso es tres veces el consumo total de república dominicana si nosotros con esa empresa a través de un cable submarino 2100 kilómetros desde el sur de la florida tamanzanillo podemos poner electricidad por debajo de siete centavos hoy le estamos pagando a 20 a través de esa empresa que cuál sería el efecto dominó en la economía si ponemos electricidad siete centavos tres efectos mágicos uno como gobierno nos quitamos mil 500 millones de dólares cada año en subsidio las familias dominicanas van a pagar la mitad o menos eso es lo que hoy pagamos y qué va a pasar con eso que ese dinero que no hay que pagar en factura eléctrica lo va a comprar en ropa zapatos va a consumir y cuando consume tributa y el estado recibe más recursos y con los negocios que va a pasar bueno un negocio una tienda que hoy paga 120 mil pesos de luz cuando tú la pongas a pagar 50 va a estar feliz claro un millón de pesos menos al año y va probablemente a poner otra sucursal va a crear empleo y vamos a generar un círculo virtuoso cuál es el problema para ese paraíso que yo te presento para ese mundo mágico bueno que el sector eléctrico en campaña le lleva 10 palos a los candidatos 10 millones de dólares presidente bien a ver nosotros estamos convencidos de su visión del país del desarrollo que usted ha traído papá papá todo eso disparate y hemos venido a apoyar 10 millones ahora tú sabes quién pone el superintendente de electricidad ellos pero con leonel es lo mismo y a ver si tuvieran el mapa de los vivos también le llevaran su 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 paquete entonces tenemos que estar claro que tanto luis como leonel son empleados de los mismos amos ellos no van ahí a resolver los problemas de la gente ellos van a la presidencia cumplir con la agenda los poderosos que lo han sentado ahí te doy un dato en el 2004 se le entrega inversiones turísticas san suci una empresa constituida por juan vicini osvaldo yerbi yalón y lisandro macarrulla se le entregan 500 mil metros de tierra 495 mil metros de tierra en san suci 2004 en el 2020 lisandro macarrulla pasa a ser jefe de campaña luis abinader y osvaldo yerbi yalón jefe general de finanzas de gonzalo castillo dime no importaba cuál de los dos ganara el ministro de la presidencia iba a ser un miembro de esa cofradilla eso es el país eso es la política que tenemos la política está manejada por los empresarios empresarios porque no son empresarios el empresario compite mira yo fui empresario muchos años y aquí en mi adn en mi sangre lo que corre un adn empresarial yo no soy contrario a la riqueza yo soy contrario a la pobreza que genera un sistema desigual porque el empresario el sector privado crea innovación emprendimiento crea oportunidades crea empleo crea riqueza y crea bienestar cuál es el problema ahora el sector privado que las dos plantas de manzanillo de este gobierno de luis rodolfo dos plantas a cuatro de 400 megas cada uno a gas hace una licitación la gana una empresa de un socio en llave de luis rodolfo para que estemos claro yo conozco ese expediente completico y lo tengo después de ganar la licitación tú sabes qué pasa cogen la empresa y la convierten en empresa protegida bajo la ley de incentivos fronterizos primera operación de generación eléctrica en el planeta que no va a pagar impuestos y eso no es competencia de leal con todas las más plantas generación eléctrica que si pagan impuestos claro así es el sistema así funciona esto por eso yo digo que tenemos que darle pellejo y cárcel conmigo noelia se acabó la fiesta le va a llegar la resaca a todo el que ha metido la mano aquí es pellejo y cárcel pellejo y cárcel no hay de otra vamos a enderezar este país vamos a limpiar este país porque este país no tiene salida si no lo limpi si no limpiamos el país de políticos corruptos si no lo limpiamos de ilegales y no enfrentamos con determinación esa agenda perversa que anda por ahí que quiere imponer los valores que son absolutamente contrarios a los valores esenciales de la dominicanidad esos son tres ejes que hay que enfrentarlo sin miedo pero lo van a hacer esto a esto oye todo le tiembla las rodillas le subo la mano hablando de cárceles rock vemos que las cárceles de república dominicana están saturadas que los procesos de medida de coerción duran una eternidad hay gente que está presa con una medida de coerción desde hace 3 4 5 6 hasta 10 años otra de las cosas que vemos es que también de nuestro dinero de nuestros impuestos se le paga la vida a esos presos que están ahí tienes alguna propuesta para que los presos puedan ser funcionales en la cárcel y no unos parásitos como los que ya son verdad porque si tan preso porque son unas lacras sociales pero bueno para que produzcan y ellos mismos se paguen su internamiento correccional mira yo tengo una perspectiva un poco distinta esta es una sociedad que no crea oportunidades y este es un sistema de justicia que es una mierda aquí las cárceles son exclusivas para los pobres dime cuál poderoso está preso sin embargo tenemos 25 mil 600 dominicanos presos si tú coge todo lo que están presos por haber robado en este país y suma todo lo que se robaron no llega a la mitad lo que se robó un solo político esa es la realidad entonces yo creo que a los detenidos en este país hay que darle una segunda oportunidad como le damos una segunda oportunidad el que no trabaja que no coma tiene que aprender un oficio técnico de alguna naturaleza donde su durante su proceso como interno del sistema penitenciario y o tiene que participar en jornadas de reforestación al participar en jornadas de reforestación pues hay que reforestar este país sí urgentemente esto es un desastre medioambiental que tenemos encima se han secado más de 600 ríos y arroyo en los últimos 20 años entonces qué yo haría eso detenido que van a campaña de reforestación cada día reforestando y cumpliendo la meta diaria de siembra le va a contar por dos días pero va a tener un salario y va a tener una comida oye le vamos a buscar un chef para que le cocine esos 200 tipos que están sembrando en ese sitio y los 200 de la otra veía en otro sitio otro chef cuántos muchachos no estudian hotelería que pueden hacer su pasantía como chef de cocina es para que estén bien para que el que se quiera quedar en la en la celda tenga un infierno entonces vamos a un pan vacío tú elige cuál del lado tú quieras y si no lo formamos y si no lo capacitamos noelia cuando sale de la cárcel lo que tenemos es un profesional del delito claro porque aprende nuevas técnicas en la cárcel con sus compañeros pero además conoce 300 socios si se quiere meter al narco tiene tres tipos que saben de eso que lo conocí en la cárcel si lo que quiere es robar carro también conoce cinco que se dedicaron a eso eso oye eso tiene su su especialidad cada uno se dedica a una forma de delito diferente entonces hay que darle la oportunidad de reinsertarse ahora bien oye pellejo y cárcel yo te di la oportunidad yo te formé como plomero yo te formé como electricista y si tú en dos meses después de salir de la cárcel entrenado por nosotros como gobierno no consigo un empleo vuelve al gobierno que yo te voy a emplear no botella pero te va a poner plomero de una escuela electricista de un hospital es para que no tenga motivo para caer otra vez en el delito ahora si vuelve y mete la pata va a perder las patas la reincidencia es un agravante en todos los sistemas jurídicos del planeta y yo te doy la oportunidad te acompaño te mismo y te consiento para que no retroceda pero si tú teniendo todas esas oportunidades te va otra vez el delito ahí vamos a tener un problema serio yo soy partidaria de que aquí en república dominicana hay que aprobar la pena de muerte para violadores y para asesinos y para corruptos sí pero los corruptos sufren matando presos pero tú sabes estando presos pero estando presos sin beneficios como están ahora porque sabemos que tuvo a una cárcel y que el que tiene dinero tiene vive mejor que en su casa en la cárcel porque tiene a todos los demás presos como sus subordinados pero los asesinos estos que te matan por un celular el que mate a su pareja ya sea hombre o mujer violadores pedófilos deben de desaparecerlos mira tú estás de acuerdo con la pena de muerte pero que ya existe en república dominicana lo que pasa que existe para los de abajo bueno los intercambios de disparos son una pena de muerte pero y esa niña que iba por la máximo gómez y un disparo le quita la vida y la niña que por una pinta de sangre que van a juzgar al que le disparó como menor porque el día que disparó y mató a esa niña estaba cumpliendo la mayoría de edad esto es increíble esta vagina pero oye pero para tener un arma y dispararla si era machito sí pero para afrontar la consecuencia es un bebé pero yo te digo que es un sistema que no sirve entonces la pena de muerte existe mira Noelia un paciente que tenga la tragedia de un fallo renal y tiene que dializarse en independencia en Bauru o en Pedernales tiene que venir a Aswa a darse diálisis cada dos días lo mata más el viaje que el mismo proceso del fallo renal tú sabías que una mujer sureña que tenga la tragedia de un cáncer del mama tiene que venir aquí a la capital a darse terapia tú te imaginas una mujer salir de de bánica con la tragedia de un cáncer cinco horas en una guagua padeciendo el sufrimiento psicológico de si tengo un cáncer me voy a morir no voy a poder ver a mis hijos crecer cinco años cinco horas en una guagua para venir aquí a la capital y después y otra vez cinco horas después de hacer la quimioterapia con los efectos secundarios de una quimioterapia de una quimioterapia entonces tú crees que eso es moralmente aceptable entonces a mí que nadie me venga a hablar la pena de muerte y aplastar y hacer sufrir a los dominicanos está instalado aquí tenemos la dictadura de la tragedia el 95% de los dominicanos les falta todo lo que a los políticos les sobra porque los políticos son ricos y nosotros los ciudadanos no aquí hay que hacer un ajuste de cuenta esta sociedad no se puede poner de pies si no aplicamos pellejo y cárcel en las últimas semanas roque se ha estado hablando sobre unas leyes que coartan la libertad de expresión de los dominicanos de los comunicadores de los periodistas y es un conjunto de leyes porque no es una sola tenemos ley de n y pero también tenemos la recién aprobada ley de ciberseguridad pero también tenemos la recién introducida ley de libertad de expresión donde aquí una persona para los creyentes una persona que esté en una iglesia el pastor no va a poder decir mira yo no estoy de acuerdo con casar a homosexuales por ejemplo eso ya va como discriminación discurso de odio etcétera etcétera pero también tenemos otro problema con esta ley y es que a los haitianos yo no sé cómo le vamos a decir vamos a tener que decirle no sé los vecinos los seres de luz porque decirle haitiano a un haitiano va a ser discriminatorio llamar a una persona por su nacionalidad cuando ellos entiendan que los están discriminando aunque no sea así porque vemos que el gobierno está tratando de censurar a todo el pueblo cuando el gobierno llegó a donde llegó porque hay que decirlo y hay que recordárselos por si se le olvidó que el prm desde el 2018 iba a todos los programas radiales de televisión y llamaba a ladrones a los pasados llamaba corruptos a los pasados sin embargo después de que tenían un sinnúmero de expedientes blindados no tenemos ni siquiera una condena al día de hoy entonces ¿crees tú que el gobierno está tratando de censurar a toda la República Dominicana a todos los ciudadanos porque teme que le pase exactamente lo mismo que le pasó al PLD en su momento? no le va a pasar mucho peor este no es el país del 2020 ninguna sociedad prepandémica es igual emocionalmente a la sociedad pospandémica este país es otra cosa lo que pasa es que ese conjunto de leyes obedecen a dos cosas al miedo de Luis Rodolfo ese muchacho tiene mucho miedo ese muchacho está aterrado y él entiende que solo controlándolo todo manejándolo todo él podría sentirse tranquilo pero también eso muestra Noelia de forma clara que no entiende nada ese muchacho no está entendiendo nada de la época que vivimos de la temperatura social que tenemos los dominicanos yo estoy loco porque todas esas cosas él le impulsa y la manda al Congreso y con la mayoría que va a tener en el Congreso la apruebe ojalá la apruebe todo un solo día porque ahí va a comenzar ahí va a comenzar su final esa es la realidad este país no va a tolerar eso oye la mejor manera de resolver una crisis tú sabes cómo agravándola que él siga agravando esto que antes de agosto se va para su casa digo para su casa no él va para otro sitio pero primero se va a su casa y después va para otro sitio Roque ¿crees tú que realmente la mujer es discriminada en la sociedad dominicana porque vemos como un ministerio público siempre victimiza a la mujer vemos como un poder judicial siempre victimiza a la mujer vemos como un ministerio de la mujer vive de la victimización de la mujer y vemos todo esto y y todo este progresismo de que ahora se en el programa de gobierno 2024 2028 del PRM se habla de dar cursos de nuevas masculinidades porque la masculinidad es tóxica entonces van a mariconizar a los hombres ¿crees tú que realmente la mujer en esta sociedad es la víctima? Mira para mí la mujer en todas las sociedades y particularmente la nuestra lo que son es heroínas heroínas oye yo no sé cómo logran atender el mario atender el hogar trabajar atender los muchachos y tener tiempo para sonreír las mujeres son heroínas las mujeres son mil veces más poderosas más determinadas y más fuertes que nosotros los hombres además reconozco que en mi juicio pueden estar influenciados porque yo estoy convencido que que no hay nada más mágico más hermoso y más extraordinario que una mujer es como dice una canción si ustedes no existieran de qué habría pintado Picasso sobre quién hubiese escrito Neruda la mujer es es el centro de todo de hecho si tú te vas a la literatura universal las obras no hay una obra trascendente donde no haya una historia de amor o de desamor involucrada en estos momentos dirían las feministas que todas esas obras están llenas de acoso están llenas de machismo eso es porque no se ha encontrado un hombre que la mime la consienta y la haga subir al quinto cielo esos son no han tenido la posibilidad probablemente de disfrutar una feminidad son mujeres son mujeres frustradas envidiosas probablemente las sábanas han sido frías y no cálidas y por eso tiene esos desvaríos y esos discursos pero no hay nada mejor que el momento aquel como dice otra canción si no fuera por el momento aquel sublime mujer así que eso la mujer es un ser extraordinario la mujer resiste lo que ningún hombre resiste y los resiste casi con naturalidad la mujer es mágica es un ser poderoso es un ser determinado la mujer se aloja las mejores virtudes de la especie humana tú quieres un ser más agnegado que una madre oye cuando mi hijo estaba pequeño yo seguía derecho durmiendo y a veces esporádicamente era que me despertaba y la mamá ese niño se movía en la cuna y ella estaba despierta es una cosa mágica es como un sexto sentido que a uno se le decía es una conexión que ese cordón umbilical en lo físico tú lo cortas pero en lo emocional eso nunca se corta entonces pero además yo digo Natalia que Noelia Noelia oye Natalia Noelia mira yo digo que que el hecho de tú dentro de ti concebir y desarrollar una vida un ser humano dentro de ti solo eso convierte a la mujer en un ser único que merece toda nuestra reverencia no para victimizarla sino para reconocer y tributar el mayor de los tributos Roque tú como doctor ya para ir finalizando porque me están haciendo señas me están mandando mensajes que ya no estamos pasando de los minutos eh has visto a mujeres eh parir en diferentes situaciones circunstancias eh han concebido en diferentes circunstancias estás de acuerdo con eh la aprobación de las mentadas tres causales o tres excusas como yo le digo mira yo como médico que soy de formación entiendo que la vida es el intervalo de tiempo que ocurre desde la concepción hasta la muerte y nadie puede disponer sobre la vida de otro ahora también digo quien soy yo para imponerle a la sociedad una decisión en un tema tan sensible que yo haría como presidente yo haría un referendo y que sea la voz del pueblo la que decida sobre esos temas porque la voz del pueblo es la voz de Dios obviamente todos sabemos que en una sociedad como la nuestra cual va a ser el resultado de ese referendo yo soy provida claramente provida respeto quien piense diferente como parte del respeto al derecho ajeno del otro no porque eso en modo alguno implique la aceptación o aprobación de esa postura y si tú tú que eres madre tú sabes que ya en las 20 22 24 semanas tú comienzas a sentir esos jaloncitos ahí adentro y esa patadita y entonces y entonces ¿es vida o no es vida? y desde antes desde antes se empiezan a sentir los movimientos también sobre todo si el papá es chino y el niño tiene genética de karate es un chingante ya para finalizar Roque ideología de género algo algo que es muy importante para muchos nuestros amigos que nos ven es el tema de la ideología de género ¿qué haría Roque con todo esto? porque hemos visto que el poder judicial sobre todo y el ministerio público han creado normativas para que una persona que vaya a poner una denuncia y se sienta un gallo pues esa persona trabajador del ministerio público tiene que decirle señor gallo y tiene que cacarearle también para que lo entienda ¿entiendes tú que es correcto esto? ¿entiendes tú que fuera de las escuelas porque sabemos que entiendo que por tus convicciones obviamente los niños deben de estar protegidos de todo este tema de ideología de género pero entiendes tú que fuera de las escuelas en un mundo de adultos debemos asegurarle ser partícipe de esta locura trans mira yo como presidente se va a acabar ese relajo en este país y lo digo con responsabilidad viendo a la cámara y de frente como a mí me gusta hablar aquí se va a acabar ese relajo yo tengo tres ejes muy claros claramente definida que es Dios patria y familia que relajo eso y que dos hombres con dos faldas agarrados de mano enseñándole a mi nieto lo que yo no quiero que mi nieto vea tú dentro de cuatro paredes y un techo como adulto tienes libertad de conducta ahora esa decisión tuya tú llevármela al seno de la sociedad y exhibirla como un patrón de conducta eso no va conmigo en la presidencia de la república no sólo que la biblia va a retornar a las escuelas sino que moral y cívica y los valores espirituales en las diferentes concepciones religiosas porque hay libertad de culto pero tú no puedes negar que quien quiera practicar fe a través de una denominación religiosa no lo puede hacer que eso es un tabú esos relajos hay que acabarlos esos son agendas que procuran la disolución de la familia cuando tú disuelves la familia disuelve la sociedad y cuando disuelve la sociedad disuelve las naciones ese es el eje fundamental de esa agenda conmigo eso no va hombre, hombre mujer, mujer y el que quiera hacer otra cosa que se vaya por otro lado pero aquí no hay espacio para una cosa rara de esas le guste o no le guste ya para finalizar Roque hemos visto que en Latinoamérica tenemos personas como Nayib Bukele tenemos personas como Novoa que se han enfrentado a los organismos internacionales y han dicho tú sabes que a mí me importa mi país ustedes pueden ir al carajo y yo fui elegido aquí por los ciudadanos de esta nación y a mí lo que me importa es mi nación y ser un buen presidente para ellos tú estarías dispuesto dispuesto perdón a enfrentarte con estos organismos internacionales que quieren imponer esto de la agenda 2030 la ideología de género el aborto y todas estas cosas de que no hay fronteras mira yo digo y he dicho muchas veces y voy a reiterar aquí que yo de rodillas solo ante Dios yo jamás no voy a arrodillar no me arrodillaba ante los poderosos de aquí tú sabes lo que me decía todo el mundo cuando yo llevé a la justicia te pusiste loco con los poderosos nadie puede aquí a los ricos nunca le ha pasado nada un amigo me dijo a ti ya nadie te ve en un seguro de vida y yo no me arrodillo ante nada de eso dominicana para los dominicanos este país es un legado de nuestros padres fundadores es la única tierra donde nadie nos puede llamar extranjero y nosotros tenemos que ser los dominicanos los que decidamos que pase en la república dominicana los Mr. Churchill los Mr. Brown los Mr. Jean de Saline que se yo que se vayan para el carajo a gobernar sus países que muchos problemas tienen a nosotros que nos dejen atender cuidar proteger y desarrollar nuestra casa pero eso también para los norteamericanos y europeos pero los del lado se van toditos también aquí no puede haber nadie que no esté regularizado pues bueno acá hay como 3 millones de gente usted no sabe quiénes son dónde están ni cómo se llaman y no sólo eso sino que en el plan de gobierno de Luis Abinader 24-28 se admite que un tercio de la población dominicana es inmigrante pero Luis Rodolfo puede escribir lo que él quiere en ese plan de gobierno porque ese plan de gobierno nunca se va a ejecutar él se va se va y nos vamos a encargar de eso de darle pellejo y cárcel a él y a sus socios y a todos los demás políticos corruptos de este país que hay que hacer un ajuste de cuenta de la sociedad con esta clase política porque hemos tenido una clase política con un corazón muy pequeño y con bolsillos muy grandes y tenemos que cambiar esta clase de político por otra clase de político completamente distinta muchísimas gracias Roque por haber estado con nosotros y ya saben suscríbanse denle like activen la campanita y hasta la próxima de semana venimos con noticias que están calientes calientes como nosotros on fire siempre grano sí grano incluido incluido o sea incluido tú tú vas a ganar tú vas a ganar ¿verdad? ¡Gracias!